A veces no sé si me duele perderte o si pierdo el dolor de ella todas las veces que te perdí Que te perdí A veces no sé si te quiero aquí siempre o si siempre quisiera dejar de quererte y poder vivir Y poder vivir Es que a veces soy tuyo y a veces soy mío Y a veces quisiera saber lo que soy cuando no estoy contigo De tanto quererte he perdido el sentido de que es el amor De tanto pensarte he perdido las ganas de tu corazón De tanto buscarte he olvidado mi vida sin una razón Y de tanto que lo intento yo presiento que esta historia terminó A veces no sé si te extraño mi vida o si todo en mi vida es extraño tan solo ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Es que a veces me pierdo y a veces contigo Son tantas las veces que he visto llegar a mi puerta en olvido De tanto quererte he perdido el sentido de que es el amor De tanto pensarte he perdido las ganas de tu corazón De tanto buscarte he olvidado mi vida sin una razón De tanto quererte he perdido el sentido de que es el amor De tanto que lo intento yo presiento que esta historia terminó Oh, 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 oh Tu corazón es que no me da Y no se me parece Aunque lo intento yo Resiento que esta historia Terminó Y de tanto que lo intento yo Resiento que esta historia Terminó